No, no, ni ese ni eso. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a la primera presentación del 2019 del libro Un doctor de Medicina Natural que se celebra aquí en la Biblioteca Miguel Hernández. Gracias a la Concejala de Cultura, Jacate Hernández, por su asistencia y apoyar a los escritores que presentan en Villena. Gracias al trabajo de los consejes de la CACU por ayudarnos a montar este escenario y a las compañeras de la biblioteca por la decoración. También habéis observado que hay unos maceteros aquí que los ha elaborado Ana Hernández que al final del acto os lo podéis llevar porque es uno para cada uno. Por último, gracias al autor del libro Pedro Villar por pensar, como siempre, en las bibliotecas municipales de Villena y Ana Hernández que va a llevar a cargo la presentación. En primer lugar voy a hablar de Ana Hernández, compañera y amiga muy relacionada con el mundo de la lectura y la cultura por su trabajo. Sus inicios laborales fueron en la biblioteca y al poco tiempo pasó a formar parte de la plantilla del Archivo Municipal. Desde que yo entré en el 2016 en mi mano derecha, Ana ha demostrado su valía y profesionalidad estando durante varios años al frente del Archivo por circunstancias ajenas a ella y para mí es de admirar, puesto que soy plenamente consciente del esfuerzo que un servicio como el del Archivo, tan importante para la Administración como para la ciudadanía e investigadores, conlleva. Me alegro mucho de que Pedro pensara en ella para hacer esta presentación, ya que no es la primera vez que participa en actos de este tipo, pues ha acompañado autores como Francisco Serra y Antonia Ródenas en sus presentaciones, donde demostró su compromiso y su exquisita sensibilidad a la hora de hacer estos actos y estoy seguro que hoy lo veremos también. A continuación, Pedro Villar Sánchez, muy conocido en Villena, profesor especialista en pedagogía terapéutica y escritor, concibe la literatura como un espacio de libertad, para él la lectura pone alas al corazón y venda a la tristeza y nos devuelve la capacidad de asombro. Pedro es poesía en estado puro, poesía para adultos, pero sobre todo para niños y otros seres sensibles y curiosos como a él le gusta decir. Posiblemente con esto sería suficiente para definirlo. Sin embargo, no podemos pasar por alto la extensa bibliografía de un escritor que se nota que pone el alma en cada palabra. De todas sus obras me vais a permitir que destaque alguna por diferentes motivos. El bosque de mi abecedario fue su primer libro de poesía infantil y posee su primer álbum ilustrado. Tres veces tres la mar y Doña Nube y Don Nubarrón como reivindicación, ya que son dos libros publicados en Sudamérica, pero que todavía no han encontrado editorial que los abra en el mercado español. Y gracias a su amabilidad contamos con dos ejemplares en esta biblioteca. El orejón de Villena y el pastor de nubes, el quinto libro infantil, donde defiende a ultranza el valor de los sueños y de las palabras de quienes cantan y cuentan historias cargadas de ternura. Los sueños de Gaudí, por ser el penúltimo libro publicado del que luego Pedro también va a hablar un poco de él y así hacemos su presentación oficial. Y sin embargo quiero poner en valor que Pedro demuestra su cariño por la literatura, transmitiéndola cada día a sus alumnos. Doy la palabra a Ana. Muchas gracias. Gracias, Paco. En el año 980 nació en Persia un eminente médico. Lo llamaban el príncipe de los sabios. Avicena era su nombre. A los 10 años Avicena había acabado sus estudios escolares y recitaba de memoria los versos del Corán. Con 16, sus conocimientos de medicina eran tan amplios que fue llamado a Palacio para que tratara de curar al emir de Bujará, ya que los médicos del lugar no acertaban a diagnosticar el mal que padecía. Ante el asombro de la corte, Avicena descubrió que el emir bebía en una copa adornada con pinturas que contenían plomo y eso le estaba envenenando. El emir, en agradecimiento por su pronta recuperación, obsequió a Avicena con el mayor de sus tesoros. Le abrió las puertas de su biblioteca real, donde el joven encontró la más poderosa fuente para agrandar su conocimiento. ¡Qué suerte tenemos los que estamos hoy aquí! La biblioteca nos abre sus puertas de par en par y nos ofrece el mejor de sus tesoros, los libros, fuente del conocimiento. Una riqueza que gestiona con acierto el personal que habita en ella. Se me llena la boca cuando hablo de mis bibliotecas. Gracias compañeras, gracias director, por cuidar de este nuestro tesoro. Y para que esta riqueza no se evapore, hay que cuidarla y hay que agrandarla. Motivo por el cual estamos hoy aquí, para dar la bienvenida a dos nuevas obras. Los sueños de Gaudí y un doctor en medicina natural que vienen de la mano de su creador, Pedro Villar. Cuando Pedro vino y me invitó a presentar a un doctor en medicina natural, admito que sentí un poco de desasosiego. Vamos, perdí la calma. Y casi sin darme cuenta, me encontré con el libro en las manos y hasta hoy que no lo he soltado. El primer contacto que tuve con él fue el de una ojeada rápida. Me quedé con la impresión que era una historia de aventuras con refranes y toques de humor. Esta presentación no tiene problema, pensé. Ingenua de mí. Preparé un guión, lo releí y presentía que algo faltaba. Esto no. Hice un nuevo borrador y hasta el día de hoy, que menos mal, que ya estamos en el día de la presentación, porque he cambiado tres veces de opinión. ¿Y qué? ¿Por qué tanta modificación? Como estamos entre amigos, les contaré el motivo de mi alteración. De pequeña no hace tanto. Estaba enganchada a una serie infantil de televisión. Impaciente esperaba cada semana el momento de la emisión. Cuando llegaba el sábado por la tarde, después del telediario, me acurrucaba bajo las faldas de camilla, junto a mi joven y flamante madre y a mi abuela, que me daba su calor. Era el acontecimiento que más emoción de felicidad me provocaba. Ese espacio no lo sentía como un rato de distracción. No. Era un momento de unión. Aquello sí que era amor. Para disfrutar de la sesión, solo necesitaba un buen bocador. Y ya estaba lista. Ya podía empezar la función. Era escuchar la sintonía y me abstraía de todo. La protagonista jugaba sobre una enorme pradera, meciéndose en un columbio que parecía colgado del cielo, al tiempo que le hacía preguntas a su abuelo. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? ¿Por qué yo en la nube voy? ¿Por qué huele el aire así? ¿Qué dice el viento en su canción? ¿Por qué llovió? ¿Por qué leo? Abuelito, dime, ¿por qué yo soy tan feliz? Aprendí tantas cosas con ella. Aprendí a admirar la sabiduría de los mayores, a valorar la verdadera amistad. Me enseñó a respetar, a disfrutar y a amar la naturaleza. Era una serie llena de valores. Y desde entonces, en ocasiones, siento que se aviva en mí el síndrome de Heide. Me falta naturaleza. Un doctor en medicina natural despertó en mí ese recuerdo y sin dudarlo decidí cambiar el guión y contarlo. Su lectura me transportó a la quietud de los campos, a los ríos cristalinos, a las llanuras de los valles, a las verdes praderas, a ese cielo azul, Pedro sin nubes, plagado de golondrinas, a sentir el olor de las flores, a disfrutar de la naturaleza pura. ¡Qué belleza! Y es que la naturaleza nos los da todo, sin pedirnos nada a cambio. Nos acoge como somos, sin juzgarnos. No perdamos el contacto directo con la naturaleza. Es tan saludable, tan medicinal. Hay estudios que demuestran que un paseo de 40 minutos por la naturaleza agudiza las habilidades intelectuales. Antonio Corraliza, doctor en psicología, afirma que los niños que estudian en entornos más naturales encajan mejor las situaciones adversas. Parece ser que el contacto directo con los elementos naturales actúa como un amortiguador del estrés diario. Además, concluye que la desconexión del mundo natural afecta a la salud física y mental de los niños y de los adultos. Afortunadamente, cada día somos más conscientes de ello e incluso desde los organismos oficiales se apuesta para que en la educación se integre esta fuente de riqueza. Existe normativa oficial al respecto donde se establece, entre otros, que la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de la capacidad de interesarse por el medio natural, de observar y reconocer animales, plantas, elementos y fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de curiosidad. Y Pedro, como buen profesional de la educación, está en total sintonía con los actuales proyectos educativos. Muestra de ello es el contenido que desarrolla en la historia de un doctor en medicina natural, donde incluye elementos transversales de la educación en valores, como son la vida saludable, la iniciativa personal, la curiosidad, el medio ambiente, elementos que pueden trabajarse en el aula y fomentarlos en casa tras la lectura de la obra. Un doctor en medicina natural es una historia divertida, donde sus protagonistas se preparan para realizar un trabajo que su maestro les ha propuesto, elaborar un herbario. Para llevar a cabo este cometido, han de informarse y buscar respuestas en el pueblo, en sus gentes, en los animales y en el bosque. Un recorrido que realizarán los protagonistas a este encontrar a... ¿Qué sucederá? En el libro la respuesta encontrarás. Está recomendado para niños y niñas entre 8 y 12 años y, como Pedro dice, para otros seres sensibles y curiosos. Es un cuento sin edad. Publicado por la editorial Verbum con un formato amplio, muy visual, con tapas blandas y 32 páginas. El título elegido por Pedro para la obra es muy atractivo, lo que anima a leer el cuento. El lenguaje utilizado es ágil y muy cuidado, adecuado a la edad recomendada del lector o lectora. El autor, a lo largo de la obra, ha ido introduciendo elementos comunes y conocidos por los niños y las niñas que hacen despertar la imaginación, provocando interés y expectación por el colofón final. El desarrollo de los hechos tiene lugar mayoritariamente en un entorno natural. Pedro ha jugado con los distintos personajes del cuento y ha colocado con delicadeza ciertos valores humanos bajo la forma de un animal. Así, la sabiduría y la intuición recaen sobre el búho. La paciencia y la longevidad vienen acompañando a la tortuga. Esa lentitud al desplazarse se percibe como un viaje a través de lo natural, todo un distintivo de calma. Y es que la naturaleza es así. Emerson, poeta estadounidense, sentenció la naturaleza. nunca se apresura. Átomo por átomo, poco a poco logra su trabajo. Mención importante requieren las ilustraciones. Han sido realizadas por Pedro Villarejo, buen conocedor de la obra de Pedro. Fue el ilustrador de una de sus publicaciones, Miguel Hernández en 48 estampas. En esta ocasión ha realizado un trabajo que complementa perfectamente al texto, cualidad indispensable para el éxito de la obra. La paleta de color utilizada está en armonía con la naturaleza. Las ilustraciones aportan luz y calidez a la obra, entran por los ojos. La observación de la naturaleza, la sabiduría de los animales, el ritmo apacible de los pueblos hacen que la lectura de un doctor en medicina natural sea relajante. Disfrutemos con la historia que Pedro nos regala y como dijo Albert Einstein, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Esta historia, este cuento, ha sido posible porque un hombre sensible y discreto durante muchos días ha ido recolectando palabras con diferentes texturas, colores y olores. Un hombre capaz de aprazar los sueños y los recuerdos. ¿Saben que Pedro tenía un caballo de cartón? Era su pasión. Pero la furia de un nubarrón se lo arrebató. Su abuelo Pedro lo alentaba contándole historias encantadas. poemas y canciones su madre le susurraba y entre juegos, cantos y palabras su infancia sorteaba. Hoy es un notable escritor, maestro, poeta e investigador que a través de sus palabras su sabiduría nos regala. Desde la luz y la sombra hasta la torre del orejón va desgranando historias y poemas cargados de pasión. Hombre modesto y sensato, implicado con su pueblo y su trabajo. Qué agradecidos estamos Pedro de tenerte a nuestro lado. Hoy los personajes de tus historias han tan llenos de euforia. han organizado un boato para dar la bienvenida a tus nuevos relatos. Los sueños de Gaudí y un doctor en medicina natural del profesor Pedro Villar. Buenas tardes. Después de escuchar a Ana me deja en una mala situación para hablar porque cuando te toca la emoción afecta lo primero a la palabra. Entonces voy a intentar mantener el tipo todo lo que pueda pero ha nombrado cosas Ana que me, pues, mi madre y mi abuelo me contaban cuentos y mi madre me cantaba. Y voy a intentar recomponerme Ana que me ha dejado. y bueno, por un poquito de hielo cuando has hablado de Heidi yo también soy de la época de Heidi así que van a averiguar la edad que tenemos. Yo creo que algo más. ¿A que no te acuerdas cómo se llamaba el pajarito que tenía Heidi? Pichín. Que me ha venido lo que es lo que es la mente humana o sea, un recuerdo traer otro entonces. Y luego lo decía del amor por las ciencias tengo que confesar hay gente que lo sabe que yo hice magisterio no de letras como podía parecer en los principios sino de ciencias. Así que yo he sido como los niños niñas que salen en el cuento haciendo herbarios cerca de los hermanos amoros y he tenido muy buenos profesores de ciencias naturales y me lleva este amor porque yo creo que ha influido mucho el tener en la carrera de ciencias el amor a la naturaleza el amor a los animales. Bien, medianamente recompuesto voy a voy a comenzar. Y mis primeras palabras siempre son de gratitud y gratitud por muchas cosas porque uno no escribe y publica un libro pero siempre hay mucha gente que le alienta gente que te apoya en la biblioteca en primer lugar con Paco y su equipo de bibliotecarias y a mí y un momento que emocionalmente me toca me toca entonces vamos a recomponernos y vamos a comenzar para vuestra tranquilidad voy a decir que voy a ser breve no voy a ser muy extenso que no se me olvide luego cuando terminemos como ha dicho Paco Ana ha hecho estos preciosos centros varios con la etiqueta de la biblioteca y del búho sabio yo me he traído en unas postales de un libro que publicé en México que luego tranquilamente que le apetezca hay postales de ese libro y algunos separadores y luego como el libro también habla de refranes sobre el mundo natural y en este caso sobre las plantas pues también tranquilamente nadie me ha dicho quisiera si íbamos a sortear algo con la de momento no bien ahora ya sé que voy a ser un poquito más formal en primer lugar agradecer a las autoridades con Chibeltrán con Dejala de Cultura por su presencia amigos amigas público en general gracias de corazón por vuestra asistencia siempre gracias Ana por tus palabras y por tus impresiones sobre mi cuento me encantan y para mi yo cuando te te escuché presentar algunos libros con Antonio Rodena pensé que hacen falta lecturas en este caso lectoras tan sensibles como tú y que tienen una visión de la literatura que no es la visión de una persona como puede ser una persona adopta que estudie la literatura o que la disecciona entonces llega a mi un momento pues será porque me hago mayor me interesa el siempre me ha interesado lo que piensan los lectores y en este caso tú eres una lectora inteligente y sensible que me parece interesante lo que aporta siempre no porque lo hayas dicho sobre mi libro sino en general cuando te he escuchado a mi parecer bien también como no gracias a Francisco por tus palabras y gracias al estupendo equipo de bibliotecarias que tienes me parecen bueno no lo digo ahora por cumplir porque estoy en una presentación si no lo digo porque yo soy un usuario también de la biblioteca aunque mi biblioteca natural en La Paz ya me acerca pero el trato que recibo siempre como lector y usuario me parece exquisito y me encuentro muy arropado aquí en esta biblioteca y valorado también yo tengo que dar también las gracias en nombre de tantos autores y autoras como han presentado libros os doy las gracias por los desvelos que tenéis y el cariño que ponéis en cada una de las presentaciones y los programas que desarrolla la biblioteca gracias en definitiva por acercar los libros y por hacerlos visibles y necesarios yo creo que es importantísimo apartado de de gratitud pues lógicamente tengo que dar las gracias a los medios de comunicación de Villena no voy a nombrarlos todos de radio como CopenMQR y la cadena SER medios digitales como el periódico y Villena portada.info etcétera etcétera que también se han volgado pues reflejando lo que iba a ser la presentación también le doy las gracias a Joaquín Sánchez Hueza que está ahí con su cámara haciendo un reportaje de fotos yo se lo agradezco también a David García Gómez que lo está haciendo en el vídeo ahí está aguantando el tipo y también aunque no lo escuche a librería Itaca que siempre está al pie del cañón y siempre acompañando los momentos y los espacios culturales también como no a la Casa de Cultura a sus conserjes que hacen técnicamente se dan el apoyo técnico en la biblioteca para que esta actividad sea posible y por último y no por ello menos importante doy la gracia a mi familia que siempre están ahí y bien ya cubierto el capítulo de agradecimiento tengo que decir otra confesión que para mí lo mejor de una presentación de un libro no es el libro en sí es todo lo que genera la cercanía de familia de amigos de público en general que es afecto en estado puro y y ese afecto se nota y yo seguro que se refleja en lo que en lo que siento hace mucho tiempo que nos presentaba un libro aquí en Viena desde el año 2014 que presentó Miguel Hernández en 48 estampas hace en pasado cuatro años o cinco y curiosamente un libro que lo he tenido por el de Miguel Hernández y este el de un doctor en medicina natural curiosamente unidos por el mismo ilustrador Pedro Villarejo me parece un gran ilustrador que ilustró Miguel Hernández en 48 estampas tiene las imágenes ya las veréis son muy atractivas muy frescas muy sugerentes y bueno y en el camino diréis bueno ¿qué has hecho en el camino? pues hay publicar algunos libros en México y en Colombia y seguir escribiendo porque uno siempre tiene cosas pendientes de publicar y me gustaría antes de hablar el libro porque yo no soy yo la persona adecuada para hablar de un libro no me gusta hablar de mis libros porque me da mucho pudor pero sí que me gustaría hacer una reflexión sobre qué significa para mí publicar un libro o qué significa ir al fondo yo pienso que publicar un libro los tiempos que corren yo creo que cada vez es un milagro pero un milagro necesario y fundamental para el desarrollo literario y afectivo si hablamos de primeras edades de niños y niñas porque los libros tienen algo importantísimo las palabras nos construyen y nos llenan de sentido los libros no nos hacen mejores ni peores pero nos hacen comprender el mundo que nos ha tocado vivir o a veces los libros también nos pueden evadir de este propio mundo la palabra es más necesaria que nunca porque la literatura nos descubre la capacidad del ser humano para fabular para vivir otras vidas para sentir que otros mundos otras realidades son posibles por la magia de la lectura la fantasía y la imaginación nos hacen más creativos más solidarios más humanos porque nos ponen la piel del otro tanto sea real lo imaginado todo lo que el escritor nombra existe y se hace presente en el momento de la lectura esa es su verdadera magia un libro es una piedra lanzada al mar de nuestras emociones y fantasías en definitiva diría que necesitamos historias para seguir soñando para ser más creativos más humanos más auténticos para sentir que un mundo mejor es todavía posible confieso que leer y escribir me reconcilia con la vida cuando un libro se publica de alguna manera deja de pertenecerte y toma su propio camino en cada uno de los lectores y en esa profunda alegría me encuentro bien un doctor en medicina natural que ha publicado gracias el editorial es hispano cubana en verbum es una historia yo creo que es una historia sencilla a mi me gusta la sencillez y a veces quien escribe sabe que conseguir la sencillez aunque parezca una paradoja es lo más complicado que hay es muy fácil ser barroco yo busco la sencillez y lo busco trabajando con las palabras bien es un libro que hablo de nostalgia de la necesidad de mirar alguna vez hacia el pasado de la sabiduría popular que se ha perdido de las propiedades de las plantas aquí tenemos os he traído alguien reconoce Fernando ¿te lo pregunto a ti? bueno os he traído manzanilla tomillo balbaflor y esto es salvia muy bien salvia lo digo lo de salvia porque aparece en el libro le preguntan a la tortuga les dice es salvia y me la ha traído Chimo Domene me la ha traído salvia me ha dicho falta muy poquito para que para que florezca y tiene unas hojitas hay una flor lila creo que me ha dicho bueno los beneficios de la salvia no os lo digo porque bueno porque nos podemos dar aquí muchísimo tiempo pero bueno como curiosidad la salvia bien hablaba de de la necesidad de mirar al pasado de la sabiduría popular y también reivindica los conocimientos del tiempo y la naturaleza que tenían nuestros antepasados de alguna forma también es un canto a la amistad al diálogo es un homenaje a la palabra que une a la sabiduría del refranero a las palabras sobre todo que atesoraron nuestros mayores y ese caudal de transmisión oral por desgracia se pierde vivimos tan deprisa que se nos olvida mirar al cielo reconocer formas en las nubes se nos olvida mirar a las estrellas observar a los animales y a los pájaros oír sus trinos escuchar a nuestros mayores también es muy importante si se nos ha olvidado y se nos olvida algo muy importante que es mirarnos a los ojos y hablar hablar de temas profundos no hace falta ser profundo todo el día lógicamente yo recuerdo cuando tenía 9 o 10 años que en torno al hogar en torno al fuego se reunía la familia y era un momento en el que no había televisión no había nada y había diálogo había conversación lógicamente son otros tiempos los hogares de leña la mayoría están perdidos a no ser que sean las casas de campo pero yo creo que hay que cooperar ese diálogo pero sobre todo lo que yo tengo que decir que en este libro lo que más me importa como todo lo que escribo es que fuese literatura porque el tema es importante cuando uno habla y a mí me gusta que las palabras tengan su peso sea una palabra trabajada provoque emociones provoque sensaciones ahora voy a hablar un poquito de este otro libro que se publicó en el año 2016 se llama Los sueños de Gaudí y que esperando esperando la editorial que me dijera vamos a presentarlo en Villena porque la editorial no dijo nada y yo fui esperando esperando y al final no se presentaba entonces para mí un libro es importante que se conozca por lo menos aquí en Villena que es donde ha nacido y creo que el libro merecía la oportunidad está escrito en prosa poética nos habla de Gaudí niño y de los sueños que lo llevan a ser un artista creativo con una enorme capacidad para la soñación y la fantasía deciros que este libro aunque parezca lo contrario fue un encargo de la editorial y a mí los encargos en principio me parecían duros porque no sabes si vas a estar a la altura pero luego cuando lo asumes me metí tanto en el tema de Gaudí y la intención de la editorial era hacer un libro comercial dedicado al turismo y venderlo en Barcelona entonces está publicado en catalán y está publicado en inglés pero como yo no sé hacer productos comerciales ni quiero ni voy a saber nunca que lo que a mí me gusta es la honestidad de la literatura pues intenté hacer literatura y entonces yo creo que la editorial no sé si le gustaría o no pero bueno yo hice lo que pensaba que tenía que hacer y que lo que he intentado hacer siempre con honestidad intentar transmitir y hacer creíble una historia intentar conmover con las palabras porque creo en el poder evocador y en la magia de las palabras me puse la piel de Gaudí me empapé de su vida visité sus obras en Barcelona y me llené de sus símbolos de su arte de su fantasía de su visión del mundo tuve la suerte de que este libro fue ilustrado por una artista catalana de Barcelona Gemma Canterilla que conocía perfectamente la obra de Gaudí y ya para ir terminando voy a leeros un breve fragmento del libro tranquilos que es una página solo bueno deciros que Gaudí fue un niño enfermo de toda su vida entonces no se relacionaba con los demás niños vivía en el campo y entonces era un niño muy observador recogía hojitas de los árboles y recogía trocitos de cerámica que encontraba y además su padre era calderero tenía una calderería y tenía una fragua donde observaba cómo hacían los calderos y dice así Antonio Antonio con la magia de cómo adquiere volumen una plancha de cobre fundido escucha el golpe metálico del martillo tan parecido al sonido de las campanas y observa con atención cómo va modelando los utensilios al pequeño Gaudí le gusta adivinar cómo serán los recipientes antes de ser terminados mira el fuego de la fragua observa inautizado sus formas caprichosas se entusiasma con el reflejo de las luces y las sombras e imagina fantásticos torreones y palacios al acostarse le acompaña un sueño un niño observa en su mano abierta una gota de agua en su interior descubre una ciudad mágica junto al mar un laberinto de piedra donde habitan estrellas de mar palmeras nubes y pájaros es un fragmento y ahora sí como he dicho y lo cumplo que no voy a ser muy extenso voy a terminar con una alguna igual me la había visto en algún sitio una adaptación de para mí una escritoria que es Eduardo Galeano que es el rey del micro relato y a partir de una historia de Eduardo Galeano hice una adaptación para transmitir que con objetos se puede conseguir y palabras se puede conseguir encandilar a los oyentes o a los lectores se puede hacer magia yo no soy Eduardo Galeano hice la adaptación y me la he traído hoy porque justamente de lo que habla las historias que me trajo la luna habla de la importancia de los elementos de la naturaleza pues para vosotros y para terminar los sueños que me trajo la luna la luna me trajo una caracola y me dijo toma es para ti para que aprendas a amar el agua la luna me trajo una vela y me dijo toma cójala es tuya para que aprendas a amar el fuego la luna la luna me trajo una flor y me dijo toma es para ti para que aprendas a amar la tierra la luna la luna me trajo un pájaro y me dijo cójalo para que aprendas a amar el aire la luna la luna me trajo un libro toma es para ti para que aprendas a amar las palabras y por último la luna me dio una botellita cerrada con un mensaje y me dijo no la abras nunca para que aprendas a amar el misterio gracias de corazón gracias bueno pues gracias de corazón tenéis ahí postales de un libro publicado en México tenéis refranes sobre las plantas mayormente si os apetece y si alguien me saque el primer libro pues estoy a vuestra disposición ya está gracias pero es como que firma gracias 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 gracias